¡Ja, ja, ja! Si una mujer puede reírse de las arrugas, ella ha descubierto Crema S, creada por el Instituto Pons, que gracias a su fórmula humectante intensiva, retrasa la aparición de líneas de expresión, para que toda mujer se vea así de radiante. Crema S de Pons. Pons, cuida y embellece tu piel. ¡Gracias!